del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la lamentable frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde afirma que no hay mejor política exterior que la política interior, quedará en la historia como la renuncia pública de su gobierno en esta materia. Aquí, por donde se busque, sólo puede haber desatinos. Igual que muchas de las instituciones del Estado mexicano, la política exterior ha sufrido un acelerado desmembramiento. Con el falso discurso de la austeridad, se le han restado facultades de acción a los trabajos que en esta materia se realizaban y que sin duda tendrán repercusiones directas en actividades estratégicas para nuestro país, como lo son el turismo y la promoción de la inversión extranjera, entre otras. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero. Si se cierra en la parte diplomática, significa quitar presencia de México en el exterior y esto puede redundar en menos inversión y turismo. Muchas de estas oficinas son promotoras de turismo, una de nuestras principales actividades. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la política exterior se resume en satisfacer las voraces exigencias del gobierno norteamericano. Mientras mantiene un discurso hipócrita del amor a la patria, al mismo tiempo se entrega sin condiciones a las exigencias que el gobierno de Donald Trump dicta. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la buena política exterior es poner a la mitad de los efectivos de la recién aprobada Guardia Nacional para realizar el trabajo que le toca a la Oficina de Migración de Estados Unidos. El presidente norteamericano ante la ONU dijo, y abro comillas, quiero dar las gracias al presidente López Obrador de México por la colaboración que recibimos por su parte y también por desplegar 27 mil efectivos en nuestra frontera, cierro comillas, refiriéndose a la Guardia Nacional. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, una buena política exterior es decir que no debemos sentir vergüenza por las declaraciones del gobierno de Estados Unidos cuando dice que se utiliza a México para proteger su frontera, lo cual ha generado señalamientos y preocupaciones de la alta comisionada de los derechos humanos por posibles violaciones a los derechos humanos de quienes buscan una vida mejor allende de nuestras fronteras. Para las diputadas y diputados del PRD y para cualquier mexicano que quiere a su país, es lamentable y una verdadera vergüenza el papel que nuestro gobierno realiza en materia de política exterior. Un presidente que no quiere dejar el territorio nacional para no tener que enfrentar auditorios críticos y que no le rinden pleitesía. Lejos se quedó el presidente de entender que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. Con una visión trasnochada de la historia, se aferra a justificar sus errores. Señor presidente de la República, se equivoca usted al renunciar a la política exterior como un instrumento que nos permita crecer y consolidarnos como nación. Someternos a los designios del vecino país, por muy poderoso que éste sea, no es hacer política exterior y constituye un trágico error que nos supedita al poder del estadounidense, olvidando a nuestros hermanos latinoamericanos. Desde esta tribuna lo invitamos a reencauzar los trabajos que nuestro país ha desarrollado, retomando el papel preponderante que hemos tenido históricamente. Aprovechemos los años de experiencia y los buenos oficios de los valiosos elementos que tenemos en nuestros cuerpos diplomáticos. Debemos buscar alternativas de vinculación económica y política con otros actores internacionales como China y la Unión Europea y generar contrapesos a Estados Unidos, que aunque es nuestro principal socio comercial, no es el único. Estos son sin duda elementos que nos permitan una mejor negociación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para iniciar la segunda ronda de…